1. Quédate soltera hasta que tengas una relación como esta. Foto, un Splash Star soltera es una experiencia enriquecedora, divertida y apasionante. Una mujer soltera es lo suficientemente fuerte para vivir y disfrutar su vida sin depender de nadie. Si ahora lo que quieres es tener una relación, debes ser cautelosa para que no acabes lastimada y con las ilusiones hechas pedazos. 2. Por eso debes darte cuenta desde el primer momento si ese hombre merece estar contigo o es mejor que te quede soltera hasta que tengas una relación como esta, basada en tu signo del zodíaco. 3. Foto, un Splash Star y es quédate soltera hasta que tengas una relación en la que cada día sea diferente al anterior, donde sientas que nunca has terminado de crecer y estés con un hombre que siempre quiera probar cosas nuevas contigo. 4. Tauro quédate soltera hasta que tengas una relación en la que te sientas segura y desafiada al mismo tiempo, una relación en la que tu pareja te haga sentir completamente amada y apreciada. 5. Lee también, porque una mujer solo comparte su cama con el hombre que ama. 6. Géminis quédate soltera hasta que tengas una relación en la que te sientas más feliz siendo tú misma, con un hombre que ama a cada lado de ti y te hace sentir lo suficientemente segura. 7. Cáncer quédate soltera hasta que tengas una relación en la que, por una vez, no te preocupes si él valora tu compasión y amabilidad. 7. Leo quédate soltera hasta que tengas una relación en la que tu pareja te haga sentir fuerte y que te apoye todos los días. 8. Una relación en la que él pueda mantenerse a su ritmo y que sea tan emprendedor como tú, pero que no se sienta intimidado por ti. 9. Virgo quédate soltera hasta que tengas una relación en la que las mentiras no sean el pan de cada día y que tu pareja sea honesta, directa y completamente abierta contigo. 10. Libra quédate soltera hasta que tengas una relación de mutuo apoyo y en la que tu pareja no intente hacer que elijas entre él y otras cosas importantes en tu vida. 11. Escorpio quédate soltera hasta que tengas una relación centrada en la honestidad y en la que te sientas segura, sin celos y en donde se prioris la comunicación. 11. Sagitario quédate soltera hasta que te encuentres en una relación donde el enfoque principal sea la alegría y te sientas lo suficientemente segura para hablar sobre las dificultades que se presenten y en donde no sientas la presión de actuar feliz todos los días. 12. Lee también, las cinco parejas del Zodíaco que nacieron el uno para el otro Capricornio quédate soltera hasta que tengas una relación que puede ser liviana y profunda y te sientas aceptada y amada por tus tendencias más serias, ambiciosas y reservadas y en la que encuentres a un hombre que te haga reír cuando hayas tenido un día difícil. 13. Acuario quédate soltera hasta que tengas una relación en la que tú seas tu prioridad y en la que no te quiten tu independencia y en la que no dejes tus metas y sueños. 14. Pisces quédate soltera hasta que tengas una relación en la que sientas que has encontrado un hogar con un hombre que te comprenda cada día. 15. Capricornio quédate soltera hasta que tengas una relación en la que sientas que has encontrado un hogar con un hombre que te comprenda cada día. ¡Gracias!